Y de paso te ganas una lana explotando la tragedia ajena, ¿verdad? Ay, doña Cuca. ¿Qué? Bueno, pues eso también. Pero, ¿ustedes dos quieren poder vigilar toda la colonia? Pues claro, Lupita. Por eso don Nacho nos va a ayudar, ¿verdad, don Nacho? Sí, no, hombre. Estás loco. De ninguna manera. Anímese suavecito. Así se gana una feria y deja de estar de atendido. Bueno, que pensándolo bien, pues todo sea por el beneficio de la colonia, ¿no? Aparte, don Nacho, así aprovechamos su tipo así de velador que tiene usted. Ya ven que todos los veladores son viejitos y siempre se quedan dormidos, ¿no? ¡Ahora, eh! ¡Ah, catarré! ¡Órale, va, carnal! Yo sí te voy a apoyar en tu plan. Nomás con una condición. Estas vigilancias nocturnas no podríamos hacerlas de día. Es que en la noche hay mucho raterillo, hay mucho malandro, marihuana. Nos vaya a pasar algo. ¡Ay, que Dios los agarre confesados! ¡Tócale más recio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy, ya voy! Buenas tardes. ¿En qué les puedo ayudar? Ah, buenas. Venimos a ofrecerte un servicio de seguridad. Ah, permítame. ¡Ah, caray! Cielo, ¿no? Es de que veníamos a ofrecerte un servicio, pero si quieres pasamos allá a tu recámara a platicarlo con más calma. ¡Vito! Sí, no, no, no le haga caso, señorita. Mire, lo que pasa es que ante la ola de asaltos que han azotado a la colonia, le venimos ofreciendo un servicio de seguridad privada. Por solo 400 pesos mensuales, usted recibe el servicio de vigilancia durante 24 horas. ¿Qué le venimos ofreciendo? ¿400 pesos? Pero eso es muchísimo dinero. ¡No! ¿Cuál, señorita? ¿Cómo crees? Al contrario, está barato. Lo que pasa es que eso también incluye, pues ahora sí que una alarma vecinal. ¿Qué quiero decir con lo dicho antes mencionado? Que con solo ese módico precio usted también puede, en caso de que Dios no lo quiera, tenga usted una emergencia, ¿verdad? Pues ahora sí que algo que, pues que, ¡ay, que ayúdenme, por favor, auxilio! Pues entonces usted activa la alarma y nosotros venimos corriendo a asistirla sin ningún compromiso. Ah, ok, y así está mejor. Bueno, ¿entonces qué? ¿Sí vas a querer? Pues, yo creo que sí. ¿Y qué? ¿Lo de la alarma vecinal? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Ah, catorrea, güera. Vitor, no, no, no le haga caso. La molesto, son 400 pesos. Ojalá que traiga cambio. ¿Sí? No, sí, 300. ¿300? Ah, ahí está, en 400. Albertano, dale su control remoto de la alarma a la señorita. Tome usted. Agárrele de aquí. ¿Y esto? Este es el control remoto de la alarma vecinal. Pon mucha atención a las instrucciones. Este cordón va amarrado a una campana. En caso de que tú llegases a tener algún percance, lo que tienes que hacer es jalar el becate. Pero lo tienes que jalar bien recio para que suene la campana. De esta manera nosotros podemos escucharla y venir a asistirte. ¿Queda todo claro? Pues, eh... Vamos, vamos. Con permiso, gracias. Voy a pensar. Tírales, tírales. Agárrele, venga, venga, venga. Camínenle, camínenle. Pechito, ahora que si en la noche andas así como angustiada y tienes miedo y no puedes dormir, pues ahora sí que tocas a la campana y yo puedo venir a ser de piecita. Ok, tranquila. Agárrale, me escucho. Bueno, si no quieres tampoco es a fuerzas. ¡Órale, güey! Mira, ya me dejaron aquí amarrado. Espérate. ¡Maches! Es que, señora, ¿sí le van a entrar? Sí, mami, sí. Está bien. Ándale. Agárrala ahí, niño. Fuerte, ¿eh? No los fuertes. ¡Cállate, roste! Gracias. Mira nada más estos. Mira, mira estos haraganes. ¿Qué? Estamos en nuestro puesto de vigilancia. Ay, no me digas. Don Nachito totalmente dormido. Y tú te apuesto que estás jugando Candy Crush. Bueno, Guadalupe, tú nomás abres la boca porque la traes pegada a tu cara, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar jugando Candy Crush? Y que fuera tan irresponsable. Estoy matando zombies. Mira, por tu culpa ya casi me comen mi cerebro. Jamás lo pensé. Mira nada más. El único que está vigilando es el Vítor. Ay, creo que ya descubrí mi verdadera profesión. Ah, sí. Me cae que ya le ando agarrando el gusto a esto de la vigilancia. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, es que... ¡Cochino! ¡Te van a salir perrillas! ¿Qué es eso? Doña Cuca, no es lo que parece. Estoy vigilando que la chava, mientras se cambie, no sea que se le vaya a meter un ratero. Qué cínico eres. Ver estas desvergüenzas condenadas. Ah, ya, doña Cuca. Vámonos al mercado. Sí, doña Cuquita, vámonos. De veras. ¡Nacho! ¡Qué guacamera, guaguango! Se quedó bien jetón, don Nacho. Hasta estaba haciendo tierra con la papa. Es que bárbaro, que bárbaro. Es imperdonable que me haya quedado dormido en mi puesto de trabajo. Así es, don Suavecito. Nuestro principal objetivo es salvaguardar la seguridad de la colonia. Ay, déjate de eso, hombre. A esta hora ya se acabó de vestir la vecina y no la vi. Pero yo sí, no hubiera visto. Me estrenó la en serie ya, don Nacho. Te lo juro. A ver. No, ahorita ya se fue. Es acá, don Nacho. Ay, no, quítate a los zombies. ¿Qué? ¿Le dan miedo? Mucho, porque me roban el cerebro. Zombicitos, zombicitos. Bueno, ahora sí, ¿eh? Tenemos que estar muy atentos. Todos los robos han sido durante la noche. Sí, suavecito. Vamos a estar a ojo de alcohol. No se preocupe. Y la neta, diré, con nosotros, esos mándigos rateros me cae que se la van a persinar. Bueno, hay que estar truchas, ¿eh? Truchas. Estoy trucha. ¿Están durmiendo? No, no, yo nada más. Descansé tantito a mis ojos un ratito, nada más. Bueno, ya, ¿eh? Órale, eso. Al tiro. Tenemos que estar así bien pendientes de la alarma, vecina. Órale, levántense, despiértense. No, espérenme cinco minutitos más, ¿no? Chavos, chavos, las higas, las covejas, ya nos las robaron. No marches. No tienen vergüenza. Se supone que estaban vigilando y se metieron a robar en casa de doña Mari. ¿Cómo es posible? Si no sonó la alarma. No marches. Ya nos robaron la campana. ¿Qué pasó, señor? Me vaciaron toda mi casa. Y ustedes nada más nos cobraron a todos los vecinos y no han hecho nada. Sí, es cierto. A ver, tranquilo. A ver, se calma así, por favor. Vamos a empezar tranquilizándonos, por favor. A ver, señor. Usted no tiene nada de qué preocuparse. Que no me preocupe. Sí se llevaron todo. Por eso ya no tiene nada de qué preocuparse. Yo lo vi a ustedes. Se quedaron viendo hormigotes y ustedes son los culpables. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. A ver, a ver, por favor. Cálmense, cálmense. El ratero está entre nosotros. Nos ve, nos observa. No, 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 no. Nos ve, nos observa. Ya sé quién es el ratero. ¿Quién, carnal? Fíjate. Güero, me pisaste con mis botas. ¿Con mis botas? Güero, ¿por qué traes mis botas? No, el perrón no es el ratero. El güero es el ratero. Tres puestas, mis botas. No, 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 no. Hay una explicación para todo. No, tranquilos, tranquilos. ¿Qué explicación? Ese es mi reloj. Y esa es mi cadena. Y esa es mi esclava. Y esa es mi chamarra negra de piel preferida. ¿Qué haces? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Yo, mientras tanto, me echo un cazo. Sí, señor. Bueno, por lo menos pudimos recuperar nuestras cosas. Sí, pero nos quedamos sin nada de dinero. Nunca vuelvo a hacerle caso a este par de inútiles. Ah, pues, ¿qué quiere, don Nacho? Pues es que los vecinos nos iban a linchar si no le regresábamos lo que nos pagaron por la vigilancia. ¡Méndigos desmalagradecidos! Todavía que mi labor detectivesca ayudó a atrapar al ladrón, ¿sí o no, carnal? ¡Ay, cálmate, Albertano! Si el guarado te hubiera pisado, pues nunca se hubieran dado cuenta de que él era el ratero. Ya cállense que va a empezar mi novela. El número ganador es el 310.700. Qué curioso. Los números ganadores son mi fecha de nacimiento. ¡Albertano! ¡El billete, carnal! Sí, es mucho billete. El billete, el billete de lo que tienes guardado, pásamelo. Pásamelo, carnal, pásamelo, pásamelo. Repi, pásamelo. 31. ¿31? 07. ¿0 7? 80. ¿80? 200 millones de pesos. ¿Qué te pasa, ahorita? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Somos millonarios, carnal! ¡Somos millonarios! ¿En serio? ¿Qué ganamos? ¡Ganamos! ¡Ganamos la lotería! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡A mí, ¿quién me abraza? ¡A mí, mamá! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué peres eso? A ver, pera, te aguanto en verdad. ¿Qué tanto festecan ustedes? ¿Sí es cierto? ¡Los únicos ricos somos el Víctorito! ¿Sí? No, mi amor, porque ya me van a poder pagar todo lo que me deben y yo también voy a ser millonaria. ¡Venga, viejo! Si quieren, déjenmelo, yo voy a cobrar, tengo un cuate mío, así rapidito. No, no, gracias, así estamos viendo. No, no, así le dijo a doña Cuca y no, Marcial no lo volvió a ver en 25 años. ¿Entonces se ganaron 200 millones? No, 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 espérense, el premio es de 200 millones de pesos y ellos nada más tienen un cachito, o sea que les tocan como 10 millones de pesos. ¿Qué? ¡Somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos, somos ricos! ¡Mi mesa! ¡Ah, no se preocupe, ¿verdad? No, no sé que se la pagamos. Le cobramos 10 mesas nuevas. ¡No, no, no! ¡Somos ricos, estamos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos!